Destacar la actividad de estos jóvenes jujeños, jóvenes emprendedores que tienen un desafío no menor que es justamente esta gran bodega urbana que tenemos en San Salvador de Jujuy, única capital del norte argentino que tiene un emprendimiento de este tipo, que cuenta con diversos vinos que se desarrollan con uvas de La Quebrada, con uvas del Valle de Jujuy. Así que de alguna manera del Consejo Deliberante acompañando con esta declaración de interés, deseándoles por supuesto el crecimiento, trabajando en conjunto para también generar un hito turístico para San Salvador de Jujuy. La posibilidad de que lleguen visitantes de otras provincias, de otros países y en nuestra ciudad cuenten con un emprendimiento de este tipo, creo que es fundamental. Así que el mayor de los éxitos y por supuesto todo el apoyo de la municipalidad y del Consejo Deliberante. Antropo es la primer bodega urbana de la provincia, de la capital. Este es un proyecto que nació hace dos años con la idea de acercarle el vino a la gente y de poder representar Jujuy en diferentes botellas de vino. La verdad que emprender es hermoso, para nosotros es muy lindo emprender, es un laburo de todos los días, en donde no existen feriados, no existen vacaciones, pero estamos muy contentos de lo que hacemos. Realmente con Lucho le ponemos una gran pasión en lo que es hacer vino y en comunicar el vino y en recibir gente. Y ahora estamos abriendo nuestro pequeño bar para recibir a las personas y que prueben todos nuestros vinos. Bueno, primero estamos súper contentos con el reconocimiento, nosotros nos identificamos muchísimo con San Salvador, el lugar donde empezamos, donde decidimos emprender y donde queremos seguir realizando nuestra actividad, que para nosotros es súper importante. Y bueno, abrir la puerta también para que toda la gente de Jujuy, la gente de San Salvador pueda conocer nuestro emprendimiento, para nosotros es un orgullo. Bueno, nosotros estamos abriendo de jueves a sábado, es con reserva previa, más o menos desde las 3 hasta las 8, 9 de la noche. Y bueno, lo bueno que tenemos es que estamos ubicados sobre la Ruta 9, un lugar de súper fácil acceso que se nos ve desde la ruta, así que bueno, queremos invitar a todo el mundo a que venga. Bueno, esto de alguna manera le da una posibilidad tan importante de ser la primera bodega urbana que procesa vinos de los valles, de las quebradas y también consiste en reforzar esta idea de un Jujuy productivo con eje acá en la capital para esta nueva actividad productiva que es la vinicultura y que permite de alguna manera establecer marcas y la posibilidad también de un circuito turístico, recreativo y productivo para ver todo el proceso que se hace aquí, en el barrio Cerro Las Rosas, de pronto también le está dando una presencia también turística y productiva, un sector tan ligado a lo que es la Ruta 9, a la Multitrocha, muy cerca de Moreno y Cerro Las Rosas, el Camino del Cristo, que como lo conocemos todos y que permite una ubicación estratégica para lograr esto que significa trabajo, expresión también colectiva de un proceso que se muestra como un fenómeno nuevo en la provincia y en la ciudad.